Un pasado cubierto de envidia, traición y muerte. Ensombrecerá el presente de dos amantes que, por culpa de sus padres, son condenados a vivir bajo. La sombra del pasado. Televisa presenta La lucha por el poder y las tierras desató un enfrentamiento entre familias. Vendernos los terrenos del santuario. Se verían a Mendoza suficientemente. Y la traición de una mujer sembró el odio con el que cargarán los herederos. Feliz. Ellos nacieron en situaciones muy diferentes. Sin imaginar que sus vidas se unirían y que nacerá un amor que lo cambiará todo. En Santa Lucía hay una maravilla. Se llama Maldonza. Y para defender su amor, se verán obligados a enfrentar a sus padres. Y eso es para que no se le vuelva a ocurrir venir a molestarme a mi casa. Las mentiras. ¿Qué le hicieron a Raimundo? Tú y tu maldito amante. No sé, no sé de qué estás hablando. Y actos imperdonables. Tienes lo tuyo. ¡Túpida! ¡Túpida! Y la presentación estelar de Michel Renaud y Pablo Lyle. En la nueva producción de MAPAD. Vamos a probar. Nunca, jamás volveré a ser tu mujer. Para todos soy la hija de una mujer indecente. No voy a permitir que enredes a mi hijo. A él no me lo vas a arrebatar como esta perra hizo por... ¡Cállate! No me voy a ir hasta que mejores que no vas a volver a huir de mí.